Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Educación Tips and More. Mi nombre es Shelly Torres y en el día de hoy les voy a estar compartiendo el video de preguntas y respuestas. Le pedí a mi hermana y a mi top prima que están acompañándome en este fin de semana largo que hicieran unas cuantas preguntas para poder compartir la respuesta con ustedes. Así que vamos a comenzar, cualquiera de ustedes, quien quiera. Vamos. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Estás casada? Sí. ¿Hace cuántos años estás casada? Ahora, en enero de 2020, 3 años. ¿Tienes hijos? No. ¿Piensas tener hijos? Sí. ¿Cuántos piensas tener? Tres. ¿Color favorito? Violeta. ¿Comida favorita? Italiana y mexicana. ¿Cuál es tu profesión? Maestra de preescolar. ¿Por qué decidiste ser maestra? Me gusta compartir con personas, me gusta enseñar, y más con la etapa que trabajo, aunque es difícil, pero me gusta trabajarla. Si no hubieses sido maestra, ¿qué profesión hubieses escogido? Bueno, cuando era adolescente pensaba hacer farmacéutica porque me gustaba mucho la química y la ciencia. Ahora ya de adulta he experimentado otras cosas, he tomado otros cursos y me gusta mucho la reportería. Y adicional a eso, mientras estaba entre séptimo a noveno, estuve en un proyecto de fotoperiodismo, y me encantaba lo que es toda la fotografía, videos, y obviamente pues ahora en YouTube estoy adentrándome en ese mundo. ¿Tienes mascotas? Sí. ¿Cuántos? Tres gatos. ¿Cuál es su nombre? Ay, por aquí voy a insertar la foto. Tiger, Lion y Cusco. ¿Te has quedado sancadada a la hora de pensar qué material da en clase? Sí, me ha pasado. ¿Cómo has solucionado el problema? Ok. La realidad es que en el lugar donde trabajo tengo unas guías de estudio, pero realmente tengo que adaptarlas al interés de los niños. Así que pues en ciertos momentos me he visto obligada, como quien dice, a cambiar el rumbo de esa investigación para que ellos se motiven y puedan participar. ¿Qué materia es la que más le gusta a los niños de preescolar? La realidad es que a los niños de preescolar no se les enseña materias como tal, matemática, español, inglés, ciencia, en separado, como regularmente están en los otros grados, sino que lo hacemos de una forma integrada. Pero sí en actividades, pues les gusta mucho lo que son experimentos, lo que son cosas relacionadas al arte, y obviamente el patio es el paraíso para ellos. ¿Te enojas mucho? Sí. ¿Cuál ha sido el elogio más cómico que te han dicho? ¿El elogio más cómico? Ay, Dios mío. ¿O el que más te ha llamado la atención que te han dicho? Ay, cuando los niños me dicen, estás bonita, o maestra, te pusiste el lipti. Listi. ¿Qué cosa ha hecho un niño que te haga enojar tanto como que te quiera hilar en ese momento? Ok. La realidad es que hay muchas ocasiones en que las conductas retantes que hay en los salones, pues, te pueden instar a querer salir corriendo. Pero yo creo que lo más que me molesta es cuando un niño te reta como adulto y te falta el respeto. Eso es lo más que me molesta, pues, porque uno puede entender que ellos están pasando por etapas y, pues, se están adaptando, pero cuando llegan al punto de faltarte el respeto, pues, ya eso ahí, pues, no... No me agrada. ¿Algún niño te ha hablado mal? Sí. Estoy en shock. No voy a decir la palabra. ¿Te has ensuciado las manos limpiando a un niño? Sí, me ha pasado. Si supiera que antes como que uno hablaba y como que le daba asco, pero la realidad ahora, pues, uno, obviamente uno tiene las medidas de seguridad con guantes y demás, no es que uno lo haga sin guantes. Pero, pues, lo que uno le pasa es que, pues, limpia las manos y ya, y sigue. Es que estás acostumbrada. Me he acostumbrado ya. Estos cuatro años, pues, han servido de muy buena escuela. ¿Te ha dado una pavera en medio de la clase? Sí, me ha dado muchas ocasiones. Cuando los niños salen con sus comentarios espontáneos, la realidad es que muchas veces he tenido que detenerme y reírme, pues, porque no tengo otra opción. Cuenta una anécdota del patio con los niños. Una anécdota del patio. Ok, el año pasado, por alguna razón, habían demasiadas iguanas o gallinas de palo, como le dicen aquí en Puerto Rico, en el patio. Y siempre que salíamos, había unas cuantas que se lucían a cruzar el patio o a treparse en las palmas o los árboles que habían alrededor. Y en una ocasión, este, una compañera que estaba, se puso a decirle a los niños, mira, miren al señor lagarto. Y allá, él le preguntaba al señor lagarto, señor lagarto, los niños se están portando bien. Y da la casualidad que el lagarto hace. Y los niños empezaron a reírse y a reírse. Eso fue una cosa bien, muy chistosa. Qué linda. Siento satisfacción con el trabajo que has realizado hasta el momento con los niños que te han tocado. Bueno, siento satisfacción con lo que he podido realizar en estos cuatro años que llevo, cuatro grupos que he podido atender. Ha sido fuerte y quizás no he podido yo ver el fruto en el momento de lo que yo haya podido aportar a la vida de ellos. Pero sí sé que cada uno de ellos se llevó algo, ¿verdad? Sembrado. Y, pues, por otro lado, he tenido evidencia, ¿verdad? Porque tengo madres que se siguen comunicando conmigo y he podido ver el progreso de esos niños. Así que estoy orgullosa de lo que yo he podido hacer hasta ahora. ¿Te has encariñado con algún niño? Yo me, o sea, uno desarrolla cariño por todos los niños. La realidad. Pero siempre uno tiene una afinidad más con unos que con otros, como todo ser humano en la vida. Así que, contestando a la pregunta, sí. Ok. ¿Cómo tú haces para que los niños entiendan la diferencia entre disciplina y castigo? Ok. Bien importante, como lo he mencionado anteriormente en el canal, nosotros no podemos trabajar con lo que es el castigo en el trabajo, ¿verdad? En los centros preescolares. Nosotros trabajamos con lo que son las acciones y las consecuencias. Las consecuencias nunca deben de ser relacionadas a un castigo en particular, como regularmente en las casas nos hacían de pequeño, que si te quedas sentado sin jugar, o te quedas mirando para un lado, whatever. El punto es que el niño entienda que hay límites y que si ellos hicieron algo incorrecto, pues entonces hay algo que deben de hacer. Por ejemplo, si hay un niño que le pega a otro, pues hablamos con él, nos acercamos a los dos. No solamente nos vamos a ir con el que está llorando porque recibió el golpe, o con el que golpeó. Sino que con ambos poder dialogar y llevarlos a ellos a analizar qué fue lo que pasó, por qué pasó, y entonces cómo ellos creen que se puede sentir la otra persona y ahí poder llegar a un acuerdo. En la realidad no se puede emplear lo que es el golpe y demás, aunque cada cual como padre entiende en el momento en que sea necesario, ¿verdad? Alguna alargadita, es permitido. Yo en lo particular, cuando tenga a mis hijos, considero que no es maltrato en el momento de que ya te has dado todas las posibilidades y todas las oportunidades, y el niño como quiera vuelve a hacer lo mismo, pues en ciertos momentos es necesario, pero no estoy de acuerdo con el maltrato. ¿Te han dicho mami? Sí, me han dicho mami muchas veces. ¿Qué es lo más que te gusta de ser maestra? Lo más que me gusta de ser maestra es que todos los días uno vive algo diferente y realmente uno se divierte, porque cada día es algo nuevo, una historia nueva, hay que contar, y la realidad se pasa bien. Por otro lado, pues hay muchas otras responsabilidades que cargan lo que es la vida de la maestra, y pues en ese modo, pues sí, uno se siente frustrado. ¿Cómo haces para llevar un mensaje a la hora de que un padre tenga que hacer algo en la casa para algo que tenga que corregir, o algo que tenga que ayudarte, pero en la casa, sin que el padre sienta como que se sienta mal? Ok, lo primordial es que desde el principio, que en el caso donde yo trabajo, pues tengo que visitar los hogares de cada una de las personas, o de las familias que voy a tener a cargo ese año, desde el principio se establecen las reglas. Si uno no mantiene una comunicación abierta y establece los puntos de cómo se va a jugar el juego, pues la realidad es que no vamos a poder llegar a ningún lado. Eso es lo primero. Pero lo segundo, siempre tengo una comunicación abierta y los invito a que si igual ellos tienen alguna preocupación, que ellos, ¿verdad?, se comuniquen para poder trabajar, porque estamos trabajando en el mismo equipo. Y si uno a la por un lado y el otro para el otro, el que va a salir perdiendo es el niño. Así que la realidad, eso es lo que trabajo. Conversación, comunicación abierta todo el tiempo. Y el establecer las reglas. Ok. ¿Considera justo el salario de los maestros? No. ¿Por qué? Porque el salario que nosotros recibimos puede compensar quizás las 7 horas que estamos en el salón, pero jamás compensa las 4, 5, 6 horas que pasamos todos los días en la casa, planificando, corrigiendo, haciendo informes y demás. Sacrificamos mucho tiempo desde nosotros, desde nuestra familia, desde nuestro descanso. Así que pienso que no compensa el trabajo que realmente nosotros estamos haciendo. En cuestión de los materiales, ¿cómo tú trabajas para llevarle los materiales a los niños que sean divertidos? ¿Gastas de tu dinero? ¿Te lo provees? ¿Cómo es que tú? Lo primero es que uno tiene que utilizar la observación todo el tiempo para saber identificar en los niños que es lo que más a ellos les gusta o les atrae. Y a través de eso, pues introducir todos los conceptos que nosotros tenemos que trabajar, porque igual a través del juego, pues enseñamos matemáticas, español, estudios sociales, ciencias y todas las materias. Pero en cuestión de los materiales, pues hay momentos que eso depende realmente del lugar donde estés trabajando. Pueden proveer algunos materiales, pero la realidad es que siempre vas a tener que comprar otro. En uno, pues compras más que otro, pero siempre hay que gastar de nuestro dinero para poder completar todas aquellas actividades que vamos a llevar con los niños con el fin de que ellos aprendan. ¿De qué es esta experiencia de ser maestra te ayude a la hora de ser madre? Definitivamente sí, porque he tenido la experiencia antes de enfrentarme a esa situación. De lo primero es que pude tener el estudio y conocer el desarrollo del ser humano desde la concepción hasta lo que es el nacimiento y todas las otras etapas. Eso es lo primero. Lo segundo, pues he tenido la experiencia con los niños, viendo cómo ellos se desarrollan físicamente, intelectualmente y demás. Por otro lado, pues he visto las mañas que ellos desarrollan, lo que son capaces de hacer. Así que creo que he podido tener todas aquellas herramientas para poder manejar lo que sea la crianza de mis hijos en algún momento. La última pregunta. ¿Cambiaría tu profesión? ¿Cambiaría mi profesión? La realidad, nunca uno deja de ser maestro. Quizás esté desde otros ámbitos, en otras facetas, año más adelante, pero el que es maestro de vocación nunca va a dejar de ser maestro. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálame un like, que con eso me vas a ayudar mucho. Comparte con otros para que se beneficien de la información que proveemos en este canal. Y esto será, si Dios lo permite, hasta un próximo video. ¡Hasta luego!